Buenos días chicos, bienvenidos al día número 17 tratando de sobrevivir 30 días con un solo céntimo y consiguiendo el dinero para poder regresar a España ya sabéis que el objetivo para poder regresar a España son 350 euros si empezamos con un solo céntimo actualmente tenemos 130 euros en la cuenta y ayer pasamos la noche en el hostal de 4,50 euros que es nuestra mejor opción últimamente para poder dormir ya nos hemos despertado a las 7 de la mañana 7 y media de la mañana para ir a trabajar a un sitio en el cual vamos a hacer sushi, ese es el plan de hoy no sabemos como va a salir, no sabemos como va a ser pero si que sabemos que ha salido la oportunidad y hemos dicho que si pero antes de ir al puesto de sushi queremos ir a la frutería con Manuel porque queremos pedirle un teléfono móvil que nos tiene que dejar Android para poder trabajar de repartidor de comida si como estáis escuchando me encantaría sacar de fuente de ingresos repartir con la bici comida porque podemos conseguir completar esas horas extra que tenemos de descanso al día para poder ganar dinero 17 días ya de reto, osea es que quedan 13 que quedan 13 días, osea es que ya estoy viendo la luz al final del túnel y lo estamos siendo capaces de conseguirlo así que bueno vamos para allá y vamos a empezar el día, let's go capitán, llegando tarde chingón oye tío te escribí un mensaje, no se si lo viste que así me puedes dejar el móvil que te sobra con Enrique en su garaje en su garaje dices no, 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 al mediodía vendremos antes de que cerréis solo que tiene contactos en México podemos tener una bici para poder trabajar durante el día de hoy y un móvil para poder tener la cuenta de Rappi que por cierto, Rappi que es como Globo o Uber Eats en España osea no deja tener una cuenta de repartidor en iPhone osea en iOS osea oye muy guay tener iPhone y por ahí pero al final solo puedes trabajar con la de Android increíble si, si, osea iré el martes o el miércoles con ir a trabajar eh también unas clases en los archivicos de inglés ah si? huevo a quien? ayer no te dije que iba a ver con los tabletes van a necesitar mis servicios de profesor de inglés a huevo carnal va a ser la bici que usaremos después fijaros eh ultimo modelo pinadelo de nueva generación pero chicos no nos quejamos ni un pelo porque la vamos a poder usar gratis es que vamos a reinterizar cada euro esta bicicleta venga pero ahora toca trabajar nos vamos pero si no estas trabajando pero si no trabajas te haces de mercancías o que? le pregunté al jefe si habías llegado si no las dos vinieron no y no y no no trabajamos todos los días ahora vamos a ir al puesto de sushi de Javier que tiene ahí en el mercado en el de acá si que vamos a ayudar a vender ahí en la universidad y tal así que ahí vamos ahí vamos si algo me esta enseñando este reto y me esta reafirmando es que debemos de estar abiertos a conocer a gente nueva y gracias a los trabajos que estamos haciendo cada día nos permite abrirnos las puertas a conocer a gente nueva como es el caso de Javier Javier es un mexicano que trabajaba en un restaurante asiático hasta que decidió montarse su propio proyecto por su cuenta y cuando me propuse la idea de poder trabajar con él echándole la mano un día me pareció una idea increíble hola buenos días Diego como estas? como estamos? te presento a Carlos hola Carlos un placer vamos cocinero como estas? bien bien aquí muy bien vamos a empezar el día vamos vamos a empezar el día este vamos a preparar paquetes paquetes para el primer turno de la universidad genial nos vas a ayudar a hacer pechugas las croceas de las pechugas? vamos a hacer como pisadillas vale aquí vas a ponerle una porción de zanahoria y una porción de filadelfia las vas a doblar las vas a ir acomodando vale luego las vamos a panizar vale perfecto nuestro trabajo básicamente era echarle una mano en el puesto que tiene muy pequeñito con una pequeña cocina en la cual él prepara los platos que luego va a vender en una pequeña caja por la calle el puesto se llama Icangai y está en el mercado de San Juan de Ercos de Belén y desde ahí nos pusimos manos a la obra a aprender como se hacían los diferentes platos como se preparaba el sushi y el detrás de las recetas que él tenía bueno ahora toca la parte más importante que ahí si que soy útil que es probar la receta todo rico así que nada vamos a darle increíble que no es un apasionado a su proyecto, Angele? más que pasión lo llevo en el corazón en el corazón tatuado en el corazón que os parece chavales eso es pasión por un proyecto cuando lo hacían una cadena de restaurantes es el proyecto más exitoso seguro porque está todo buenísimo es algo que me gusta mucho chicos del negocio de Javier que haces cosas con pasión como os decía antes no es lo mismo vender en la calle cualquier producto que hemos comprado barato para revender y sacar dinero que cuando tú produces algo con pasión y con amor y lo vendes y eso es lo que me encanta de los proyectos eso es lo que me encanta de los emprendedores y del emprendimiento y es que te permite vivir de lo que te apasiona y es lo que hace Javier y me parece increíble así que vamos a vender esto con todo el orgullo del mundo prácticamente como si fuera nuestro así que vamos a representar Ikan Gai allá en la universidad y a vender muchos productos vamos allá todo el producto todo el producto vamos a venderlo exactamente y ahí va toda caja vendida ha sido un éxito cuando el producto es bueno se nota que vende todo así que súper bien ahora ya solo nos queda a nosotros disfrutar de este manjar y de testar realmente si oye realmente es tan bueno como parece o simplemente es la presentación pero vamos ya os adelanto que va a estar bueno por naturaleza así que nada recogemos y volvemos ya para allá ¿no? perfecto vamos para allá bueno y ahora viene el mejor momento estamos aquí en el puesto del mercado con la cocina aquí delante y vamos a comernos los platos que estábamos vendiendo tenemos muchísimo amiguitos como va a estar esto de rico por favor ahora mira que es que más guay para comer vale un montón y así vamos a comer hoy que aproveche no teníamos claro lo que íbamos a hacer por la tarde lo que sí que habíamos aprendido del resto de días del reto era que debíamos estar con los ojos abiertos porque hay oportunidades de experiencias increíbles en cada esquina así que decidimos salir a la calle y se nos ocurrió una idea que parecía muy buena en un primer lugar y era trabajar de repartidor de comida vale chicos acabamos la jornada se ha pagado 250 vale y hay propinas que nos han dado los chicos en el supermercado otros 50 perdón en la universidad otros 50 entonces son 250 pesos y otros 50 propinas 300 pesos de total vale hemos estado desde las 8 de la mañana cocinando con él hemos ido luego a la universidad hemos vendido allí con ellos vamos allá vale chicos ahora mismo son las 5 y 52 vale de la tarde y vamos a probar una fuente de ingresos que ya hemos probado en el pasado en el reto pero esta vez de una forma diferente ya que trabajamos de Uber Eats pero trabajamos a gastos compartidos con Enrique o sea perdón con José en la moto esta vez aunque esté lloviendo vamos a coger una bicicleta que por suerte y gracias a saber movernos y a ser majos con la gente nos la van a poder dejar prestada durante el día de hoy y lo mismo con la cuenta de Rappi para poder repartir así que vamos a estar repartiendo la cuenta de Rappi con una bici que nos muestra durante la tarde de hoy no sabemos cómo va a ir esto cómo va a funcionar pero no tenemos nada que hacer y el dinero es el dinero se acepta siempre muy bien así que vamos a por la bici y vamos a empezar con esta fuente de ingresos a ver qué tal sale aquí tenemos nuestra herramienta de trabajo el día de hoy qué opinión tenéis qué parece la bici de hoy pero cuánto vale tu bici tío mi bici o sea en verdad fracoñas Juan tú que sabes más que yo de esto esta bici bajad un poco de posición para que se vea bien la oxidación está súper oxidada ahí está con esto voy a trabajar el día de hoy literalmente yo creo que esta bici la podría revender cara con el tema vintage si la pintas vamos a hacer una cosa y lo que vamos a hacer va a ser estar en la aplicación de Soy Rappi aquí estamos ya a ver si carga está cargando a configuración y nos vamos a poner operativos para trabajar como veis fue imposible trabajar ya que nos pedían un reconocimiento facial y obviamente no éramos los propietarios de la cuenta ya que se la habíamos pedido a un amigo nuestro y para la gente que se pregunta de por qué no me hago yo una propia cuenta es porque me piden los papeles básicamente me piden documento nacional etcétera y yo no tengo de eso no van a pararnos con este reto hoy no vamos a poder ganar más dinero más que el que hemos ganado el día de hoy pero aún así no vamos a gastar más dinero el día de hoy más que el hostal y la cena que la tenemos ya pagada del día anterior del pollo así que vamos a disfrutar de la cena y bueno vamos a pasarnoslo bien estamos en Ciudad de México seguro que surge algo en la tarde de hoy la conseguiremos hacer cuando tengamos otra cara es decir nunca conseguiremos hacerla o un bigote más grande o un bigote más grande estaba preguntándolo a Juan si os parecía si me quitaría todo y me dejara el bigote el último día puede ser gracioso ay preguntas sin respuesta solo se quedamos muy bien el reto tenemos ya 2700 pesos es increíble cómo crece esto de rápido cada vez vamos a más así que yo creo que va a ser una muy buena idea os acordáis ayer que hablábamos sobre mandar correos a diferentes negocios para ofrecer nuestros servicios de vídeo y de creación de redes sociales yo creo que va a ser un buen momento hoy hacerlo no tenemos otra cosa que hacer así que vamos a coger el móvil a gente que me diga pero Sergio la pasta de dientes no la estás contando chicos no me voy a lavar los dientes con pasta de dientes porque es algo sustituible o evitable no es 100% necesario una pasta de dientes para lavarse los dientes así que no lo haremos sin pasta y así ahorramos ese dinero pollo, 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 pollo voy a comer pollo y tengo hambre que ganas tengo de comer o sea mi felicidad ahora mismo por esta comida es nos está llegando a los niveles por cierto fijaos que cocina tenemos en el apartamento de 4,50 dólares la noche vamos más que lo que podríamos haber soñado vamos a disfrutar chicos este manjar estoy emocionado estoy feliz madre mía chicos ya sabéis no subestuméis nunca lo que podéis comprar es con un pollo en el supermercado vamos a disfrutar esto he tardado literalmente 3 minutos en comer menos cp y dientes si no hemos comprado antes por favor ponme a acompañarme a gastar unos dientes es importante la higiene mental vale por favor aprovecho este momento de montar los dientes para recordaros de que este mes cada suscriptor son 2 céntimos que pongo de mi dinero y que al final de mes saldrá gente que no necesite la mentirada en México vale así que si quieres apoyar pues quédate al canal al así estuvimos dando un paseo por las bonitas calles del centro de México del centro antiguo y estuvimos reflexionando y parándonos a pensar de lo lejos que estábamos llegando en el reto y lo bien que estábamos haciendo las cosas y sobre todo los aprendizajes que nos estábamos llegando estamos aquí en Tierra de México dando un paseo y es acerca de qué hacemos en los momentos en los que no estamos ganando dinero o qué hacemos para pasar el tiempo porque al final son 30 días y 30 días antes de empezar el reto yo recuerdo cómo me sentía y era una sensación de nervioso de no saber si va a conseguir salir adelante sobre todo esa sensación que tienes de hormiguelo en el estómago cuando vas a salir de tu zona de confort y sabes que te va a dar miedo o que te va a dar vergüenza pero aquí tienes que hacerlo pues un poco sentía eso ahora que estoy metido en el reto es una sensación más de joder cómo aprecio no sé si te pasa Juan también en plan cómo aprecio estar en mi ciudad con mi rutina está muy bien en casa está muy bien en casa pero en parte es bueno yo creo porque al final estamos como siendo conscientes de lo bonita que es nuestra vida en casa y al final yo creo que es una buena reflexión el hecho de que muchas veces es bueno irse al polo puesto para agradecer el otro polo o sea muchas veces es importante sufrir entrenando esforzarte mucho para luego disfrutar cuando estás tú mal en el sofá que a muchos de vosotros os habrá pasado seguro y eso en nuestro tiempo libre lo que solemos hacer es pues yo suelo estar pendiente a los vídeos a que todo se produzca nunca había subido un vídeo al día en mi vida y esta es una experiencia muy enriquecedora bastante estresante te lo puede decir Juan lo veo como una mejora personal y solo siempre me lo voy a quedar ya es que independientemente de las visitas del dinero de todo lo demás o sea es una experiencia que se va a quedar de por vida en mi canal y solo pueden ser a mis hijos tenerlo ahí grabado sabes como esos 30 días que estuve ahí en México con un centímetro vamos a seguir paseando tenía este paseo tan bonito por aquí por la zona del Zócalo fijaros por ahí detrás la cantidad de gente que hay y ya a descansar para la mañana que tenemos que ir al Chachimilco y la gente saluda eso es genial la gente de México y nada más nada más por aquí estamos aquí chicos en el hostal viendo el combate de boxeo a ver que tal va y ya si os vas a dormir que estamos reventados ¿estás reventado o no? ¿estás reventado Juan? estamos reventados ahí está bueno chicos Juan creo que es que has tolido hoy venga ya hiciste el reto vamos genial así que nada voy a despedir yo aquí suscribiros porque es ser que están en los centros nos progresa el suscriptor y nada es todo mañana es un gran día vamos a hacer cosas muy chulas haz de cambio saco un poco de dices que no tengo y nos vemos adiós